Llegaron, están anunciados móviles cero kilómetros. A Villa General Belgrano le tocó un móvil Fiat Siena, un Sedan. Y a Cumbre de Cita le correspondió una Toyota, una Chevrolet S10, también cero kilómetros. Hoy por hoy ya tenemos una unidad básica de trabajo de cinco móviles en Villa General Belgrano. Uno en Ciudad Parque, dos en Los Reartes y uno en Cumbre de Cita. Así que con eso ya estamos cumpliendo un gran espectro en el tema de la seguridad de la jurisdicción a lo que Villa General Belgrano nos respecta. ¿El Combre de Cita no tenía camioneta? No tenía pick-up, tenía un Fiat Siena, un móvil Sedan. Pero por las cuestiones de topografía del hogar era necesario tener un vehículo de esta característica. ¿El vehículo que vino a esta localidad a qué se va a destinar principalmente? Y se va a destinar al patrullaje también de la villa. Hemos redispuesto un nuevo servicio, hemos diagramado un nuevo sistema operativo. Estamos abarcando ya cinco barrios, cinco sectores compuestos por varios barrios donde ya tenemos todo cubierto ya prácticamente. El sistema, la idea es desalentar ya los hechos delictivos que hemos tenido últimamente con diferentes controles vehiculares sobre la ruta, sobre el ingreso a la villa para así asegurar la tranquilidad tanto del habitante de Villa General Belgrano como los visitantes que nos visitan. ¿Esperan más personal? ¿Algún compromiso desde Jefatura respecto a eso? Sí, efectivamente. Se ha previsto ya que ni bien se pueda redistribuir el personal, poder tener, reforzar la zona. Tanto Villa General Belgrano como otros sectores de la departamento de Calamuchita. ¿Fue tranquilo el último fin de semana? Fue tranquilo el último fin de semana y sobre todo toda la fiesta en sí que comenzó hasta ahora. Se dispuso un operativo muy deseado digamos porque este año recibimos la cantidad de gente, una buena cantidad de gente donde pudimos reforzar puntos críticos durante los días de semana y acrecentar más aún los fines de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!